2 3 4 5 6 7 7 8 8 9 10 ¿Amelia? ¡Manuel! ¿Qué haces aquí? No sé, estaba en tu casa y... Claro, claro. Yo oí tu voz antes de saltar. Antes todo se veía tan fácil. Sí, sí. Tú me ensuciabas, yo me enojaba, tú me buscabas y yo te perdonaba. Aunque esa vez me ensuciaste todavía. Pero tú no te enojaste. ¡Oh, oh! ¡Se abrió! ¡Oh, oh! Amelia, tenemos que hacer la prueba, tenemos que salir de aquí como sea. No te preocupes, te prometo que voy a solucionar todo. No. 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 Buena suerte. No. 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 Gracias.